Destacando el trabajo interinstitucional entre policía y ejército en el departamento, la gobernadora Clara Luz Roldán entregó un positivo balance en materia de disminución en algunos de los principales indicadores de criminalidad en el Valle del Cauca. Una reunión muy productiva el día de hoy en la que hicimos un análisis de cómo vamos en estadísticas en nuestro departamento en el Valle del Cauca y hay noticias sorprendentes como que hay reducción de homicidios muy alta en los últimos 30 años, no teníamos estas estadísticas tan favorables. Y es que en lo corrido del año han ocurrido 375 muertes violentas menos que a la misma fecha en 2021, lo que se traduce en que el Valle del Cauca registra una tasa de homicidios de 40 por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos 30 años. La gobernadora enfatizó que los esfuerzos deben continuar de cara a mantener los resultados positivos al cierre de este año. Realizamos las situaciones venideras como la temporada decembrina, el tema de pólvora, todas las estrategias que vamos a seguir trabajando conjuntamente, así que generales muchísimas gracias. Tras la reunión de articulación que lideró la gobernadora con los altos mandos del ejército y la policía Valle y Metropolitana de Cali, también se destacó la reducción en otros delitos de alto impacto como extorsión, secuestro, hurto a comercio, hurto a automotores y hurto a motocicletas.